Mañana, el gran debate de esta campaña en una televisión estatal. Ana Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Ferreras. Todos los candidatos, todos los cabezas de lista, juntos, debate a partir de las 9 y media, el gran debate, el debate de la sexta, y basado todo en un documento, el documento de trabajo del Parlamento Británico para las elecciones inglesas. Este que tengo aquí, no sé si se ve, este que tengo aquí en la mano, es un documento de unas 25 páginas, de 25 páginas, con el que trabajan los partidos cuando comienza en el Reino Unido la campaña electoral y hemos querido hacerlo al estilo anglosajón, que es el que más nos gusta en la sexta. ¿Qué encontramos aquí? Pues todo tipo de detalles, no solo sobre los debates, también sobre las entrevistas, y por ejemplo, el último debate allí, recordaréis que fue un debate a siete, lo estamos viendo creo ahora mismo en pantalla, Cameron contra todos los demás, y a pesar de eso ganó las elecciones. En este documento encontramos cosas fascinantes, como por ejemplo, que se pone por escrito y los partidos aceptan que el periodista que modera ese debate pregunta, repregunta, intenta clarificar algo que no ha quedado claro en ese debate y que los partidos, y lo pone por escrito, aceptan la autoridad del periodista. Todo el mundo entiende que va a ser justo, que lo va a hacer de manera profesional, y lo firman, así que, bueno, eso es lo que vamos a pretender hacer mañana, pensamos en la sexta, que es una asignatura pendiente aquí en España, para políticos y para periodistas. Hay que decir que las reglas, esta vez, en este primer debate, gran debate, la vamos a poner las reglas los periodistas, pero también hay que decir que los siete candidatos han aceptado esas reglas. Una cosa más, para aquellos políticos y periodistas de este país tan sensibles, lo vamos a hacer, tú decías antes, basado en ese documento del Parlamento Británico, también muy al americano, al anglosajón, es decir, la periodista que modera el debate, el debate, tú, puedes interrumpir, repreguntarlo, digo, porque como hay periodistas aquí muy, muy, muy sensibles y políticos. Bueno, ya sabes que hay gustos para todo, en la sexta nos gusta ese tipo de periodismo, yo creo que es un documento muy interesante también, incluso para que la gente lo vea, está colgado, lógicamente, de manera pública. Nosotros nos hemos basado también en él para el sorteo. Allí, incluso en el Reino Unido, no sortean los puestos, nosotros hemos ido un poco más allá para elegir quién se va a sentar en cada uno de los siete atriles y sí hemos hecho una cosa, igual que ellos, que es sortear quién abre y quién cierra. Solamente es eso lo que está. Todo lo demás va a ser un debate abierto, porque no queremos que haya monólogos, como hemos visto hasta ahora aquí en España, y tendremos una novedad también, un gesto de transparencia hacia los espectadores, que mañana a las nueve y media pongan la sexta. La sala del tiempo, Andrea Ropero, compañera de la sexta noche, va a estar con otros siete periodistas que van a seguir cada uno los tiempos que utilizan los candidatos. No queremos que sea milimétrico, insisto, para evitar los monólogos, pero sí que sea de alguna manera justo, que nosotros podamos saber durante el debate y también los espectadores cuánto tiempo están usando cada uno. Estamos viendo imágenes, Ana, del sorteo, porque se ha sorteado todo, absolutamente todo. ¿Quién empieza? ¿Quién termina? ¿La colocación? Todo, absolutamente. Ahí lo estáis viendo. Los partidos han enviado a un responsable, ayer por la mañana de cada una de las candidaturas. Se ha sorteado todo y, como decía, un paso más allá. En el Reino Unido pactan los partidos el atril en el que se sientan. Nosotros hemos creído que eso también sea por sorteo de cara a los espectadores, que vean que ahí no hay trampa de nada y estamos viendo las imágenes. Tres sorteos. Los sitios, quién abre y quién cierra.